y viene la gaby no sabe que hicimos una fiesta de 7 de cumpleaños así que eso estamos haciendo si ahora me voy jefe ahora voy a hacer la vuelta si está chiquillo me queda una vuelta ahora me queda una vuelta me queda una vuelta te digo hola gaviotita como lo fue en el colegio estoy grabando que la gaita de cumpleaños 10 para tener los recuerdos después de él te compré un libro para colorear las abres más chuecas bueno porque no vino cuando iba a venir ah ah felico playa ¿Estás contenta? Cierra tu puerta que estás desarrollando. Gaby, ¿estás contenta o no? ¿Pensabes que te iba a hacer algo rico? Bueno, me parece que estaba haciendo esto. Papá. ¿En el ámbito? 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 ¿Te gustó? Mira, ¿la torta de Oreo? ¡Ah, tu regalo, hija! Feliz cumpleaños Para que pintes Mira, ¿te gusta tu torta de Oreo? Sí, te gusta ¿Te gusta? ¿De Oreo? ¿De Oreo? ¿Ya ha venido el pan? Esto queda para YouTube, para el recuerdo, chiquillos ¡Eso!